y buenas tardes buenas tardes estamos acá en la plaza libertad te saluda a mauricio martínez dimas el salvador tengo el agrado de platicar con la niña conchita y la niña acá sofillita me dijo sofillita yasmín aquí está la niña de anita bien la vida bien chelita bien bonita qué tal que tal la niña sigue estudiando estudiando sólo que como la fiesta de allá por donde yo vivo le han dado vacaciones bueno en este momento voy a mostrar una factura una factura en la cual quiero explicarles de que tenemos cancelado el cuarto de anita se le cancelaron 100 dólares a anita tiene cancelado desde el 31 al 19 pero como no me dijeron de que había cancelado dos días entonces ya no es hasta el 19 sino que hasta el 21 hasta el 21 tiene cancelado anita el cuarto así es de que 100 dólares se le cancelaron a anita verdad para que pueda seguir ella rebuscándose y poder seguir viviendo ahí en el cuartito verdad así es de que aquí está la factura pueden verla aquí está muchas gracias al suscriptor desde san pedro california muchas gracias muchas gracias aquí estamos con la niña conchita también la cual le vamos a entregar una bendición en este momento esta bendición es le voy a explicar bien conchita estos son 50 dólares lo que le voy a hacer entrega para la niña para que si ya lo vamos a contar cabal gracias y prácticamente es para que usted le compre vitaminitas o no sea algún vestidito algunos zapatitos cositas de la escuela que necesite como cuadernitos crayolas no sé verdad usted puede ver lo mejor verdad estos 50 dólares se los hago entrega lo puede extender acá gracias al suscriptor desde san pedro california que nos mandó para que pudiéramos verdad entregarle a usted esta cantidad de dinero y para la niña verdad para que pueda usted sea un uniforme deportivo cuesta 16 dólares un uniforme deportivo y ese no venden en la escuela y tengo que comprarse para que todos los niños vayan a jugar, algunas vitaminitas, juguitos, galletitas, no sé, que le pueda comprar a la niña, vaya pues, yo estoy muy agradecida, yo estoy muy agradecida, y le agradezco por la bendición que me han mandado, que me ha mandado la suscriptora, que Diosito se lo va a multiplicar, y Dios le va a bendecir siempre, siempre en su trabajo, por ver, por ayudarle a mi niña, y por darme una ayudita a mí, pues, porque yo trabajo para mi niña también, entonces, pues, esto me va a ayudar bastante. Díganme, me voy agradecido por ellos. Sí, por ellos también, ellos, si no fuera por ellos, pues, no tengo más palabras, pues, para decirlo, pues, porque la bendición que me dan, y que le dan a mi hija, igual, pues, yo agradezco un gran montón. Muchas gracias, muchas gracias, y Dios le va a pagar. Sí, está bien, la señora, ajá, dicen que, verdad, ahí, verdad, con la niña, usted le da las gracias, verdad, por cuidar de la niña, y que, es importante que le compren su cosita, verdad, y, sofita, no sé, ahí usted podrá ver qué es lo que puede invertir para la niña, yo sé que lo va a invertir de buena manera. Sí, así es, así es, porque, eh, de verdad no tengo palabras para decirles muchísimas gracias y bendiciones, Dios se los va a multiplicar en grandemente. Ok, bueno, bueno, gracias, mi amor, gracias, muchas gracias. Bueno, hija, bueno, bueno, eh, bueno, vamos a pasar a otro tema, eh, ahorita andan ayudándole a Anitta a vender. Sí, le andamos ayudando a vender agua, ajá, a vender agua y dulces. Están vendiendo dulces, anda la niña vendiendo los dulces, mire, ah, la niña vendiendo dulces. Así es, qué bueno, qué bueno, vaya, eh, nos dicen los suscriptores de que si sería posible de que usted se venga a vivir con ella o ella se vaya a vivir con usted para que no ande sufriendo tanto acá, porque la están viendo que anda sufriendo demasiado, porque ella sola, hay veces no haya ni que hacer, ella, bueno, si usted ya se dio cuenta, ¿verdad? Sí, yo sé, yo sé, yo sé que ustedes son amigas de ella y hay muchas personas que la cuidan y todo. Sí, y como usted ve, se quiso lanzar de esa, de esa, ¿verdad? Sí, así, así me di cuenta yo. Y ya comenzó con algo así, ojalá no vaya a continuar con cosas, ¿verdad? Porque ella anda un poco mal. Bueno, ya vamos a tratar de ser un poco breve, le quiero hacer las preguntas bien, bien rápido. Ah, pero no me contestó eso, ¿por qué no se viene a vivir usted con ella o con usted o ella se va a vivir con usted allá? Pues yo le he dicho a ella de que ya en noviembre que la niña sale de la escuela, yo me puedo venir para acá para que trabajemos las dos juntas. Qué bueno. Porque en noviembre sí, porque realmente allá donde yo vivo no hay negocio, cuesta, sí se vende, pero cuesta, cuesta. Mayormente yo vivo de lavar y planchar y en vez de voy a limpiar casas. Ok. Ahí cerca, porque voy con toda la niña, o sea, voy con ella. Ajá. Sí. Ya. Pero ya en noviembre se viene. Ya en noviembre sí, a que ella salga de la escuela, sí. Ok, ok, bueno, vamos a esperar esos días, ¿verdad? Para que Anita pueda tener una compañía por acá y qué mejor que la madre, ¿verdad? Sí, y por eso he estado más pendiente de ella, pues he estado una semana allá y hoy me volví a venir otra semana. De allí me voy a volver a ir, pero... Va a regresar. Voy a regresar otra vez y así voy a estar pendiente bastante de ella. Sí, sí, eso también, que esté un poco más pendiente de ella porque ella necesita mucha compañía psicológica más que todo. Sí, así es. Vaya, la otra pregunta clara que me hacen, que los medicamentos o el control que Anita tiene, ¿por qué no nos explica exactamente cómo, cómo, qué es lo que ella necesita o a dónde se puede llevar? Pues yo la llevé, que incluso ella las carga en la cartera, carga los papeles cuando la llevé al cicriático, pero allí me le dieron unas pastillas muy demasiado fuertes, que la duermen y no come todo el día. Entonces, a mí me preocupó de allí, le comencé a dar una, porque eran dos. Y le comencé a dar una y lo mismo. Entonces... ¿Y la mitad ya no probó? La mitad no probé. Pruebe, tal vez. Pero una sí, probé, probé darle una, pero lo mismo, ya se duerme y pierde el conocimiento. Entonces, con esas pastillas que me le dieron en el cicriático. Pruebe con la mitad, porque en mi caso, que yo padezco de diabetes, yo la mitad me tomo de una pastilla, porque una pastilla me doblaba prácticamente, me bajaba tanto que me sentía mal, mal. Entonces, me acostumbré a tomar la mitad. Ahora, cuando necesito la entera, la tomo entera, ¿verdad? Pero sí, habría que probar, ¿verdad? Eso, porque es necesaria la medicina de Anita, es necesario. Sí, es bastante necesario, porque más que todo, hoy que se ha puesto muy demasiado mal, pero yo digo que ella tiene que, quizás a alguien la molesta, a ella se le alteran los nervios. No porque a ella, si nadie la molesta. La mitad de la pastilla anterior, y se me controló, porque ya la voy a atacar del baile, ella me fue a decir, mire, mire, me molesta ese hombre. Entonces, los policías bajaron y le dije yo, ¿quién tiene el ciclismo? Yo me la refiré. ¿Y usted sabe qué clase de pastilla es? No, ahí le cargué la pastilla. ¿La receta? ¿Y le dio la mitad a una? La mitad. Y la vio normal, la vio bastante bien. Ok, ahí está la respuesta, creo. Sí, es que hay que probar, hay que probar, sería bueno. Porque las que yo tengo en la casa, entonces, como yo se las de allá, venía a traerlas al psiquiátrico, porque allí trabaja una señora que yo, con una señora que yo trabajé nueve años, entonces ella me las logró sacar, igual cuando la tuve internada, igual me dieron que para que me jamé, yo estuviera ahí a traer la medicina. Pero el problema es que ya darle la tos, que supuestamente allí me dijeron, se duerme, como que le cae mal mucho a la mitad. Hay que probar con la mitad, ¿verdad? Hay que probar con la mitad. Ya probé y no se ve. Y se controla, se controla. Ok, probemos con la mitad. Y tratemos de ver un lugar donde se pueda llevar a pasar consulta, no sé, un lugar psicológico. Un lugar psicológico. Ajá, donde haya... No, 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 es que ella necesita también psicología. No, no, no camina. Yo se la puedo llevar a la unidad de salud de Concepción, donde yo tengo el control a mí. Yo se la puedo llevar ahí. Vaya, vaya, excelente. Para que... Porque a la universidad yo me la llevé la vez pasada, me la iban a quitar el diente, pero ella no quiso ir. Ah, vaya. Sí, ella no quiso ir, pero como la quitaron aquí, ya estaba allá con control. Vaya, entonces, entonces hagamos así, ¿verdad? Hágame el favor de... Sí. ¿Y si usted le podemos dar para el bus y todo eso? Sí, no, hay nomás eso. Ah, vaya. Hay nomás eso. Trate de ayudarnos en eso, ¿verdad? Sí, porque yo pude encontrar... Y nos puede explicar después y le podemos hacer el video. Sí, sí. Y si no es molestia que le ponga la cámara. Sí. ¿Va? No hay problema. No. Vaya, entonces podemos hacer así. Sí. La señora acá se nos está comprometiendo a ayudar a Anita. Y ella la ha ayudado siempre, ¿verdad? Ok, ok. Excelente. Cualquier cosa ella me viene a decir. Vaya, y nos explica después cómo fue la situación y todo. Vaya. A mi hijo me lo dio. A mi hijo me lo pude encontrar allí porque me convulsiona. Y me dieron la receta. Y yo lo hiería. ¿Convulsiona a ella también? Y yo lo hiería al hospital de San Marcos. Que él te encontró a mi hijo. Pues después de que le daba las medicinas, cuando ya le estaba pasando la reacción de las medicinas, ella convulsionaba, le agarraba. Ah, este era muy fuerte, quizás demasiado, exagerada. Sí. La vacía demasiado. Es de ir probando. Sí, aquí le agarró dos veces. Sí, aquí. Yo la tengo. Ok. Yo varias veces. Pero otra cosa, de que a ella le hace daño que una gente que fue la pela, se acerque a ella. Y se tujo. El olor ese la pone mal. Sí. Ajá, ya. Bueno. Pero por el regalo que la reina no pide. Ok. Bueno, pues muchas gracias por habernos escuchado. Gracias a la señora porque está, verdad, con la voluntad de ayudarnos. Excelente. ¿Su nombre, señor? Ana Esperanza. Ana Esperanza. Bueno, ni Ana, muchas gracias, oiga, porque, verdad, está al tanto de Anita también. Sí, que yo traigo mi venta. Y a todas las amigas también. Traigo huispiles, añote. Ah, traigo ventecita. Qué bueno. Un poquito, pero lo vendo. Gracias, gracias. Bueno, ¿quieres despedir de las cámaras? Sí, muchísimas gracias. Que Dios me los bendiga a todos. Bueno, bueno, muchas gracias. Gracias, señor. Bueno, muchas gracias. Bendiciones. Gracias, gracias. Gracias, señor. Gracias. Qué bueno, qué bueno. Estábamos con la mamá de Anita. Y también hay una amiga de Anita acá que dice que le ayuda mucho y que ella puede llevarla a una consulta. No sé. Qué bueno, qué bueno que estamos encontrándole la solución. Esas cosas Dios las hace, señores. Esas son cosas de Dios. Bueno, para uno que cree en el Señor, uno que cree en Dios, estas solo son cosas de Dios. No son cosas de uno. El ser humano no. Miren cómo pone las reglas del Señor. Cómo va poniendo todo, todo cabal. Es que es increíble, es increíble la situación. Gracias, gracias. Nos vemos en el próximo video. Parece que va a llover, señores. El cielo se está nublando. Parece que va a llover. Ay, mamá, me estoy mojando. ¡Salud! ¡Salud!